¡Espera Presidente! 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 ¡Vamos atrás por favor! Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a los brillantes expositores que hubo antes. Muy breves van a ser mis palabras. Muy breves, muy cortitas. Así después nos dejamos a abrazarnos, a charlar un rato, a sacarnos fotos y a conversar de las cosas importantes. Por ejemplo, el 11 de agosto hay que fiscalizar porque ese día se juega el trabajo de muchos meses. En algunos casos de más de un año. Si ese día no fiscalizamos, si ese día no cuidamos el voto, nos van a robar la elección, porque están desesperados para que eso ocurra. Así que ingresen a FrenteDespertar.com Ahí hay una pestaña donde se pueden inscribir como fiscales FrenteDespertar.com Van a recibir un instructivo que les va a explicar cómo se hace para fiscalizar. Pero sin fiscalizar no vamos a poder transformar en votos, en sufragios, en serio la gran intención de voto que tenemos el gran entusiasmo que hay por todo lo que estamos haciendo. Ahora sí, mis breves palabras finales. Hace menos de medio siglo, hace 40 años la presión impositiva en Argentina era de 17 puntos el producto, no más que eso. Menos de medio siglo. Había terminado largo ya la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo la presión impositiva o mejor dicho, la recaudación de impuestos en términos del producto se duplicó. Hoy está en cerca de 33, 34 puntos el producto, incluyendo los tres niveles de gobierno. La única manera la única manera de duplicar la presión impositiva en términos del producto es subiendo impuestos. Subiendo alícuotas o creando nuevos. El crecimiento económico no provoca aumento de la recaudación en términos del producto. Por lo tanto, nosotros tenemos el doble de presión impositiva formal de más alícuotas en más impuestos que hace más de medio siglo. Sin embargo, Argentina o por culpa de eso el medio siglo o el más de medio siglo o el menos de medio siglo es de los casos más espeluznantes de deterioro económico en el mundo. Simple casualidad o toda causalidad. Yo me atrevería a afirmar de manera categórica que es todo causalidad un Estado que se apropia a esta altura de la vida de un tercio del valor agregado generado por el sector privado sin duda que es la causa de la decadencia. Pero esto no es todo. Como consecuencia de la enorme presión impositiva explotó en el último medio siglo la evasión impositiva. Por lo tanto, estos 33 puntos del producto que efectivamente se recaudan implica para los que están en blanco que la presión impositiva es de cerca de 2 tercios del producto. O sea, el que está en blanco en Argentina trabaja sin que se dé cuenta más de la mitad del año solo para pagar impuestos. ¿Por qué sin que se dé cuenta? Porque esta clase política de la cual forman parte Macri, Pichetto, Lo Fernández, La Baña y Urtubeca la van de buenito por ahí escondidos son lo suficientemente cobardes para habernos hecho reventar de impuestos con toda presión impositiva indirecta a los servicios que consumimos, a los bienes que consumimos, a los autos que compramos, a la nafta que cargamos. Argentina es el país que más presión sobre el consumo tiene en el mundo. Ese es el artilugio que encontraron nuestras políticas para que semejante aumento en la presión impositiva en teoría no se sienta. Si la política argentina tuviera que pagar el costo político de cobrar la misma cantidad de impuestos sin tanta presión sobre el consumo tendríamos que tener un impuesto a la ganancia del 70% aproximadamente. Y nadie se lo pagaría. Ahora, ¿por qué motivo nos encontramos hoy con la presión impositiva más alta del mundo ajustada por PBI? Con la presión impositiva más alta del mundo sobre el consumo y con una de las evasiones impositivas para un país de ingresos medios de la más alta del mundo. Porque el gasto público no ha parado de crecer. Y para ir cerrando y para no hacerla tan larga la historia del gasto público. En los últimos 12 años el kirchnerismo hizo ingresar al Estado un millón y medio de personas solo para militar. Los servicios públicos no han mejorado en estos 12 años. Es lo mismo que teníamos hace tiempo. si echáramos, capacitáramos, calificáramos, hiciéramos una reforma laboral, la economía creciera para crear un millón y medio de empleos privados, ese millón y medio que hoy son ñoquis inservibles tendrían algún futuro en el sector privado. si despidiéramos ese millón de ñoquis que son una estafa para el buen empleo público y para los que pagan impuestos podríamos bajar el IVA a menos de la mitad y además eliminar las retenciones a las exportaciones. Un impuesto ridículo en un mundo que se mata por exportar y venderle cosas al mundo. Por eso a la AFIP, por eso al gobierno que recaga tantos impuestos le decimos ¡No! ¡A AFIP! ¡A AFIP! ¡Chorro! 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 Muchas gracias.